29 ballenas varadas en el Golfo de Pena encontró una delegación de científicos que fue a bordo del PSG Ortiz, buque armada que sirvió de apoyo a la expedición de profesionales que fueron para hacer una investigación del cual pudo haber sido la causa de la muerte de esta importante cantidad de cetáceos. Esta jornada de miércoles fue el comandante del buque contra Maestre Ortiz, capitán de corbetas José Cabezas Vera, quien entregó detalles del trabajo que se realizó en esa área para observar las ballenas muertas y hacer un trabajo investigativo, donde estuvo presente también personal de la Brigada de Delitos Ecológicos de la Policía de Investigaciones. El motivo de esta comisión que investiga ahora fue en primer lugar determinarse que efectivamente había sido causa humana el varamiento de estas ballenas. Aparentemente inicialmente no habría intervención humana y se está analizando cuál sería el motivo. Una de las posibles hipótesis es que algún tipo de toxina durante la alimentación de estas ballenas haya producido que se hubieran intoxicado y hubieran terminado varadas en el sector del Golfo de Pena, específicamente en Puerto Sleip. El buque PSG Ortiz se arpó desde Puerto Montt con destino a Chacabuco y desde ahí se dirigió hasta el Golfo de Pena, arribando al Puerto Sleip, lugar desde donde se movilizaron en botes tipo Zodiac, hasta el sector donde se encontraban las ballenas. Nosotros nos dirigimos desde aquí a Puerto Montt y posteriormente desde Coyhaique, perdón, desde Puerto Chacabuco, hacia el sector del Golfo de Pena, que el sector de Guelpho de Pena ha abierto bastante, en esta época con bastante frente a mal tiempo, e ingresamos al sector del estero Sleip y fundemos el puerto Sleip y desde ese lugar hacíamos todos los recorridos en Botegoma para hacer las muestras y hacer el catastro de todas las ballenas que estaban varadas en ese sector. Una de las hipótesis que se baraja es que estos grandes animales marinos hayan muerto intoxicados luego de haber ingerido algún alimento del ecosistema que haya estado envenenado, por ejemplo, con marea roja, o bien otro tipo de tóxico, lo que no se descarta.